Alberto, ¿es seguro usar Zoom? Voy a tener videollamadas con proveedores y compañeros de trabajo, amigos y familiares y van a usar el servicio de Zoom. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este servicio? Es lo que me preguntan muchos. Esto lleva preguntándomelo muchísima gente desde hace mes y pico aproximadamente y si tú te lo estás preguntando, que sepas que no eres el único. La cuestión es que tenía pensado hacer un único video tanto tratando, por un lado, lo ocurrido con la plataforma Zoom estos días y semanas atrás como las buenas prácticas a llevar a cabo para una videollamada o videoconferencia. Es decir, las buenas prácticas para que sea segura y efectiva. Pues finalmente van a ser dos vídeos. Dicho eso, comenzamos con el primero en el que a continuación os voy a dar un poquito de luz rápidamente sobre qué es y qué ha ocurrido con Zoom. Soy Alberto y te voy a contar todo de manera muy rápida y muy sencilla para todos los públicos, como suelo decir. Para que tomes conciencia y preocupación sobre la ciberseguridad en Zoom aplicable también a otros servicios de videollamadas o videoconferencias. Quédate hasta el final y adquirirás una buena base sobre este tema repasando algunas de las inseguridades que han aparecido y mi consejo y recomendación final sobre esta aplicación. ¡Comenzamos! Una de las cosas que ha ocurrido es que en respuesta a la pandemia del COVID-19, el coronavirus, las soluciones de videoconferencia, tanto vía web o mediante los clientes instalables, están experimentando un boom sin precedentes. Es decir, y por la parte que le corresponde a este vídeo, ha sido este boom y es un buen caldo de cultivo donde las vulnerabilidades que se han explotado por cibercriminales las han sufrido muchas personas y empresas. Yo, por ejemplo, tengo media docena de videollamadas o videoconferencias semanales con esta herramienta y con algunas otras también. Y por tu parte, tanto si eres estudiante, si tienes que trabajar desde casa o si estás participando en debates que están llevando a cabo muchísimas empresas o para hablar con tus familiares, sabrás de primera mano la fama que están adquiriendo este tipo de soluciones. Bien, pues entre ellas Zoom está en boca de todos y está adquiriendo fama tanto por las bondades de su plataforma, que las tiene, porque si no, no tendría sentido que la utilizase nadie, como por los problemas de seguridad y privacidad que han ido saliendo a la luz estas semanas atrás. Por cierto, espero vuestros comentarios con cualquier duda o cualquier cuestión sobre alguno de estos conceptos que trato en el vídeo, que trato y que trataré en cualquiera de ellos. Y si no estás suscrito, no dudes en hacerlo, vídeos semanales yendo al grano para aprender, aprender y aprender cada vez más. Antes de entrar en harina, muy rápido, ¿qué es Zoom? Zoom es una plataforma, es un servicio para hacer videollamadas o videoconferencias entre dos o más personas basado en la nube, en el cloud. ¿Que no sabes qué es el cloud? Aquí arriba te pongo una tarjeta o un enlace a mi primer vídeo en el que hablé sobre qué es la nube o el cloud y los diferentes tipos que hay. Así que apúntatelo y pínchalo guay. Zoom te permite hacer videoconferencias o audioconferencias, es decir, vídeo y audio o solo audio, de manera gratuita. Bueno, la verdad es que, como todo, lo gratuito tiene ciertos condicionantes o limitaciones, pero a pesar de ellos el servicio es suficiente para videoconferencias básicas. El plan gratuito en estos momentos a fecha de este vídeo permite hacer reuniones ilimitadas, hasta 40 minutos cada una de ellas, múltiples participantes y sin poder grabar. Bueno, Zoom tiene ciertas particularidades que la han hecho muy popular, aunque por supuesto que muchas de sus características también están disponibles y son comunes en otros servicios de videoconferencias. Permite, por ejemplo, chats en vivo, en directo, grabar las sesiones para verlas más tarde, trabajar con pizarras virtuales, compartir pantalla, cambiar el fondo real de tu oficina o cuarto, poniendo uno virtual, etc. En su web aparecen todas por si queréis consultarlas. Y bueno, ¿qué leches ha ocurrido con Zoom? Como para que muchas empresas e instituciones hayan prohibido su uso y algunos medios de comunicación incluso hayan catalogado a Zoom como malware. ¿Que no sabes lo que es un malware? Bueno, pues otra vez. Aquí arriba te pongo un enlace a un vídeo donde explicaba esto, entre otras muchas cosas. Viruses informáticos, anti-malware, antivirus y demás. Y ojo, porque hay mucha desinformación, fake news, en torno a esto y en torno a muchos otros temas también. Pero bueno, parece que esta es la tónica imperante cada vez más en esta sociedad. Lo dicho, ¿qué leches ha ocurrido con Zoom? Pues que se han ido descubriendo y haciendo públicas ciertas vulnerabilidades, aunque alguna de ellas venía desde 2019. Estas vulnerabilidades afectan al cliente de Zoom, no tú como persona, sino el software. El software que se instala en el ordenador. El cliente, la aplicación instalable. Partimos de que las videoconferencias no estaban debidamente securizadas. De una de estas vulnerabilidades se desprende lo que ahora se llama el Zoom Bombing, de la cual hablo más adelante. Para darte una visión general sobre las inseguridades, te comento que según la lista de vulnerabilidades C.U.B. Bueno, abro paréntesis. C.U.B. para los que no estéis metidos en esto, significa en castellano vulnerabilidades y exposiciones comunes. En inglés, Common Vulnerabilities and Exposures. Es básicamente para que lo entendáis como una especie de tablón de anuncios, debidamente codificado de vulnerabilidades. Es decir, es una lista de información sobre vulnerabilidades de seguridad conocidas. Cierro paréntesis. Dicho eso, y para que os hagáis una idea del escenario de plataformas de videoconferencias, según el listado de C.U.B., el tablón de anuncios que os acabo de comentar, desde el año 2016 aproximadamente, Webex, por ejemplo, otra plataforma de videoconferencia, ha tenido una vulnerabilidad considerada crítica. Skype ha tenido seis. Una de ellas, crítica. WhatsApp ha tenido ocho. La mitad de ellas, criticidad moderada. Y Gitsimit, una, que no es crítica. Y sobre las vulnerabilidades de Zoom, ahora te hago un listado y te las comento. Según lo que he podido ir leyendo todo este tiempo atrás en unos y otros artículos, punto número uno, Zoom no cifraba de extremo a extremo debidamente sus videollamadas. Esto está en proceso de solucionarse. Dos, aunque Zoom dice que es un error, Zoom utiliza servidores ubicados en China para las videollamadas. Es decir, incluso en una videollamada de Los Ángeles a Boston, acaba pasando por los servidores de Pekín, según un estudio de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Tres, Zoom a finales de marzo se enfrentó a un escándalo de privacidad en torno a una aplicación de iOS. iOS es el sistema operativo del iPhone. Porque comprobaron que enviaba datos de ubicación y algunos otros a los servidores de Facebook, cuando los usuarios abrían la aplicación en su iPhone. Esto quedó resuelto tras una actualización por parte de Zoom, según pude leer al respecto. Cuatro, Zoom dice que está usando cifrado AES 256, pero como señala personal especializado en artículos técnicos, en realidad usan AES 128 en modo ECB. ECB dentro de la criptografía es un modo de operación muy simple. Cinco, más. A principios de abril se hizo pública una vulnerabilidad que podría explotarse, es decir, aprovechar esa vulnerabilidad para enviar un enlace, debidamente confeccionado y demás, a la víctima. Si la víctima hacía clic sobre ese enlace, se enviaba al atacante el nombre de usuario y el hash de su contraseña de Windows. Sí, sí, la de acceso al equipo de Windows. Esto ya quedó resuelto en una de las actualizaciones de abril. Cabe mencionar que esta vulnerabilidad ya la encontraron varios técnicos de seguridad allá por 2019 y hasta hace poco Zoom no la había resuelto, justo cuando ha comenzado a aumentar su uso y el boom de las plataformas de videoconferencia y demás. Seis, seguimos. El Washington Post, entre otros medios, lógicamente, también sacó la luz a través de un ex trabajador de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que las videollamadas de Zoom, grabadas por la propia herramienta a petición de los usuarios y que habían sido almacenadas en la nube, se podían encontrar con una simple búsqueda y acceder a todas ellas, ya que carecían de cifrado y en muchos casos ni siquiera era necesaria contraseña. Es decir, videos privados, confidenciales, información sensible, etc. Y encima, lógicamente, donde se podían identificar a las personas. ¿Solución ante esto? Pues por ahora, revisando nosotros mismos las opciones de privacidad de la aplicación, sobre todo aquellas referentes a almacenar y compartir la información con terceros y su protección, contraseñas y demás. Séptimo y último punto. Vamos a ver, aunque esto no acaba aquí. Aún después de numerar los seis puntos previos, más problemas. Videollamadas interrumpidas por extraños porque han conseguido la ID de la videollamada. A esto es lo que yo decía que se llama Zoom Bombing. Cuentas de Zoom que venden los ciberdelincuentes en la dark web, etc. Es que vulnerabilidades han salido unas cuantas. Pero bueno, sí es verdad que desde Zoom están siendo bastante transparentes con las medidas que están adoptando. Esa es la sensación, al menos, que yo tengo, tras todo lo leído y comunicado por ellos. Están unando esfuerzos, por lo que se ve, y sacando actualizaciones, reforzando sus protocolos de seguridad y privacidad. Pero bueno, tras todo esto, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que te recomiendo yo que hagas? Sin llegar al veto, al que han llegado muchas compañías de manera completa o parcial, como pueden ser SpaceX, la NASA, Apple, Google, el FBI, el CNI aquí en España, el gobierno de Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán, si mal no recuerdo. Mi recomendación es, mantén la aplicación siempre actualizada a su última versión. Si estás utilizando el cliente de software de Zoom, claro. Si es la versión web, no hace falta. Realiza una adecuada instalación, implementación, revise y configura ciertos parámetros de la seguridad de la aplicación, en la configuración de la misma, y lleva a cabo buenas prácticas, como en cualquier otra aplicación de videoconferencia. Sentido común. Si haces todo lo anterior, prestando bien atención a los diversos parámetros de la plataforma, considero Zoom una opción viable y correcta para el uso profesional y personal. Donde no se maneje, ojo, información sensible, bajo mi punto de vista. Y cuidado con lo que trasladas por el chat, el chat indirecto que tiene la aplicación. Implementa contraseña para todas las opciones que te permita la aplicación, entre ellas para el acceso a las videoconferencias. Recuerda esta máxima que te he traslado. Todo sistema es vulnerable, de una u otra manera, todo. Solo que quizá nadie ha encontrado aún la vulnerabilidad o vulnerabilidades, pero las hay, o habiéndola encontrado, quizá no le resulte interesante o beneficiosa por ahora su explotación. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, un like, déjame tu comentario. Y si quieres más vídeos sobre tecnología y ciberseguridad para todos los públicos, suscríbete y dale a la campanita para que te avise YouTube cuando se publica un vídeo mío. Y bueno, aquí otra opción para suscribirte y aquí más vídeos. Chicos y chicas, hasta la próxima.